Amor, ¿te hace falta mucho con la comida? No, no me falta mucho, pero si me ayudaras aquí en la cocina, podría salir más rápido. Ay, es que tú sabes que cada vez que yo entro allí, te daño algo. La última vez fue la pata de la mesa. Exactamente, y son solamente excusas porque no me quieren ir allí. No, y aparte cada vez que entro tampoco puedes abrir la nevera, amor. Ay, Dios mío. Bueno, pero si quieres comer rápido, entonces ven a ayudarme. Ay, amor, pero yo estoy muy cansado. Ay, yo también estoy muy cansada. Yo me paro desde temprano y aún así estoy aquí cocinándote y trabajando. Bueno, entonces tienes que pararte más temprano, amor. Ajá, yo me paro bastante temprano, pero si me puedes venir a ayudar. Mira, es que si yo voy para allá, amor, entonces ¿quién va a ver la televisión? ¿Ah? ¡Apretados! Tu comida. Audio Journal. Audio Journal. Audio Journal.